Estamos muy contentos con nuestra participación en Andigraf. La verdad que fue una feria muy exitosa para nosotros. Hemos presentado y estamos presentando junto con nuestro parte estratégico Dupont, nuestra tecnología de HD Flexo, que es líder en lo que tiene que ver en calidad en la flexografía mundial. También estamos con nuestras mesas de corte, donde hemos desarrollado una tecnología revolucionaria que no existía hasta ahora en el mercado para el procesamiento y corte de polímeros, de planchas digitales, a través de nuestros plotters de corte y conces. Hemos tenido la visita, como es usual, de nuestros clientes de envases flexibles, de etiquetas, donde también en ese mercado, si bien somos líderes y tenemos gran parte del mercado cubierto, siempre es interesante compartir y presentar a nuestros clientes las nuevas innovaciones y las nuevas tecnologías que tenemos, especialmente con la combinación con los nuevos productos y planchas que tiene Dupont. Es nuestro HD Flexo con nuestra UV Inline 2, que es para generar punto plano, y lo más interesante es que permite la exposición del polímero en UV en el mismo proceso y en el mismo momento en que está siendo grabado dentro del CDI. El mercado latinoamericano y del Caribe, la verdad que ha tenido un crecimiento en los últimos tres años, para nosotros más que importante, hemos crecido a un ritmo de casi el 20% anual. Este año en especial, hasta ahora, hemos tenido también un crecimiento que ha superado nuestras expectativas. Esperamos terminar este año, sí, superando nuestras cuotas. Y el año próximo, creemos que esto se va a continuar, creemos que esta tendencia va a continuar en los próximos años. Para todo lo que son los mercados emergentes o de crecimiento rápido, Latinoamérica tiene un especial, es un mercado especial para lo que es escolar. Está relacionado a la flexografía, donde hasta hace unos años se podría decir que si uno quería una gran calidad en un empaque o en una etiqueta, tenía que estar pensando en otro sistema de impresión y no precisamente en flexo. Hoy en día eso ya no es así, hoy en día eso cambió radicalmente y realmente llevamos a la flexografía a un nivel superior, donde tranquilamente puede tener resultados igual o superiores al offset o al rotograbado. Y hemos posicionado la flexografía realmente en eso. Ese fue nuestro mayor aporte, poner a la flexografía a jugar en las ligas mayores de los sistemas de impresión.